Un saludo a todo el Perú desde el Jurado Nacional de Elecciones. Les contamos a continuación un ambicioso proyecto cinematográfico que busca rescatar la historia de la cultura caral. Edwin Leiva es un productor audiovisual que busca dar vida a esta cinta para revivir nuestro pasado. Veamos. Las pantallas del cine nos hacen viajar a distintos momentos y lugares de nuestra historia. Edwin Leiva es el cineasta que desea hacer realidad esta cinta que aportará al cine peruano y dará a conocer al mundo nuestra cultura con la película El Silencio de Caral. Mi motivación fue porque la mayor parte de mi niñez lo viví por supe entre el centro poblado de El Molino y Polancache. Algunos minutos de Caral. Es por eso que esa fue mi motivación, sin saber que años más tarde iban a encontrar ahí la civilización más antigua de América, Caral. Y es por eso que como comunicadora y digital quise hacer un proyecto que me ayude a trascender y pensé en Caral. Nosotros vamos a mostrar la historia de Caral hace 5.000 años y cómo fue descubierta. Y esto lo vamos a contar con nuestros personajes, con nuestros actores y también con las locaciones donde se va a rodar el proyecto. Lo que se busca es el apoyo para que esta película cuente con el financiamiento para equipo técnico y actores y llegue a todos los peruanos y al mundo. Este proyecto tiene el propósito de, número uno, fomentar la cultura, fomentar el turismo y también la educación. Nosotros tratamos de que con esto se valorice bastante nuestra identidad como peruanos que somos, que somos los primeros. Los primeros en varios temas que gracias al descubrimiento de la autora Rushari podemos estar orgullosos de nuestra cultura, especialmente de Caral. Desde el 2003 hemos estado con este tema de investigación. De ahí hemos comenzado a hacer las pruebas de grabaciones, de locaciones, de vestuarios, de personajes. Y también hemos hecho los castings de personajes, de actores que son muy reconocidos en el Perú. Los actores que darán vida al silencio de Caral serán Mayela Yoggia, Gerardo Zamora, Reinaldo Arenas, Ramón García, entre otros, que se ubicarán en el patrimonio cultural de la humanidad y darán vida a sus personajes históricos. El cineasta nos comentó sobre la campaña denominada Un Millón de Amigos. Ahora entramos a la segunda etapa de campaña que lo hemos titulado, lo que se llama Un Millón de Amigos. Con esta etapa queremos recaudar los fondos para poder implementar el lado financiero para poder pagar a los actores, equipo técnico. Entonces, en esta etapa necesitamos el apoyo de todos los peruanos, quizás de sol a sol, para poder lograr el objetivo. Por eso le hemos puesto un millón de amigos, ¿no? Un millón de amigos, un millón de soles. Los que deseen sumarse a esta iniciativa cultural pueden comunicarse al teléfono y Facebook en pantalla. Llegamos al final del programa y los invitamos a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar. También en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los canales aliados del Ente Electoral. Nos reencontramos la próxima semana y los...